Bananeros y bananeras, estamos en un making a beat, estamos con J.K., ¿cómo estás? Vamos a hacer una producción, como sabéis en estos vídeos están enfocados solo al productor, al beatmaker que hay detrás de, bueno, pues en este caso virtual, pero trabaja para muchos más artistas y en un futuro pues a un porrón más. Vamos a empezar con este vídeo, espero que os guste y a ver qué nos trae. El making a beat es cómo produces tú, por eso la gente que lo ve y quiero ver cómo produce este productor, pues voy a ver o qué programa se utiliza o qué, ¿sabes lo que te digo? Buenas, soy Yeikas, hoy estamos aquí en un making a beat con mi compadre Juanico y nada, breve presentación de mí, yo soy Yeikas, llevo produciendo desde los 13 años y tengo actualmente 22. Se me conoce mayormente por producirle a la Shine Ant, al Virtua en concreto, pero aparte tengo más temas, se me conocerá por temas con KDK, con Glossito más recientes, con alguno con John Beep, etc. Y nada, voy a producir hoy un beat aquí en NFL Studio, a mí me gusta utilizar la versión 11, actualmente está la 20, que también la tengo, pero solo producí aquí porque me gusta más la textura que le da el sonido, cómo acaba la base al final cuando la exporto y no sé. Empecé produciendo con esto y con lo que sigo. Así que nada, vamos a ello. ¿Cómo la queréis? Vale, pues ahora mismo estoy con Seratos, que es lo que utilizo mayormente para producir, porque suelo producir siempre con sample. Y nada, lo que voy a hacer es coger un sample de los que tengo por aquí y voy a ponerle una nota que me suene bien, voy a ponerle unos BPM que me suene bien, voy a chopearlo a ver si cojo alguna parte interesante y nada, y a darle. Ahora ya voy a empezar a coger más o menos los drums, que veo que van a quedar bien con la base, y ya de ahí pues a crear el patrón de drums y a tirar para adelante. Ya tengo más o menos mi patrón básico, ahora voy a meterle un bajo, y cuando se le meta ya le meto el bombo, algunas percusiones, y me faltaría ya coger algunas partecillas de la flautita esa o algunas cosas más guapas y poco más. Vale, ya tenemos el beat más o menos, bueno, ya está prácticamente ya. Ahora lo voy a estructurar, una estructura sencilla, la verdad siempre suelo hacer estructura sencilla, no me coma mucho la cabeza. Desde la intro ya está, casi, me mola que entre el bombo y la caja mientras están sonando las voces, y luego ya que, y ahora algún paloncillo, luego segundo verso, y ya final y poco más. Ahora ya no sé, no sé qué te va, el shine gun, shine gun, shine gun, wow, andamos walking, lo que no lo paran, tú sabes, estamos frescos con el guararana, somos el aceite, vinagre, vela ensalada, ey, tres con voy, ey, no lo aliñas nada, ey, ey, tengo fruta, fresca la banana, ey, ey, tú no sabes, de eso sí que no hablas, u de más, ey, andamos walking, mani, ey, ey, loco estamos super shiny, tu lo sabes desde siempre que el futuro no está escrito, yo sigo aquí, ey, desde los tiempos el creep, ey, ey, tú suena ahí como los grillos creep, 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 me he quedao cogio el creep. Y esto es shine gun, ey, loco to' la hue, ey, andamos loco, manito en super straight, super straight, no me para, no me meta al strike, ey, seguimos walking, manito en la que hay, ey, 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 son los juanigos que estamos atrás del queso, ¿de cuándo? Détela a eso Buscando el queso Détela a eso Buscando el queso Détela a eso Si sigues así no llegarás a viejo ¿Dónde me vas con esa barba de prepuber? Yo no voy en taxi Voy en Uber Yo no voy en taxi Voy en Uber Por último quiero dar un consejo A todos los chavales Que desde hace ya 3 o 4 años Han visto que en esto hay futuro Que de esto se puede vivir Quiero dar un consejo Que creo que es clave Y es no fijarse en las modas ¿Sabes? No intentes copiar lo último que ha sacado Dripi Red No intentes copiar las bases Que ha usado John Zub en su último disco Porque eso te va a llevar a Ponerte en una jaula Que la gente te vea De esa manera Y de ninguna más Que vean tu música Y no te vean a ti Y eso es súper importante A lo largo del año Yo Es lo que El aprendizaje más grande Que me he llevado yo de esto Es Y más en la industria de hoy en día Hacerte a ti mismo ¿Sabes? Ponerte Y hacer lo que a ti Te gustaría Sin Sin haber escuchado nada Sin influencia Lógicamente siempre hay influencia Pero No calquéis No calquéis No calquéis Simplemente Haceros vosotros mismos Poneros con eso No penséis en nada Es una terapia Al fin y al cabo Como cualquier arte Entonces Veo que últimamente Todos los chavales que están saliendo Se están encasillando en un sonido Y eso No es bueno porque no es vuestro sonido ¿Sabes? El sonido se hace con los años ¿Sabes? No se hace Estando dos años con el FL Studio Porque Hay mucho detrás Y más en la industria Muchas cosas que No voy a decir ahora Pero que hay que aprender Hay que estudiar la música Hay que estudiar La industria Como he dicho Y ser listo sobre todo Así que Nada Hasta aquí el making a beat Con mi marco rico Yo quería dar un mensaje Que el toque personal De cada artista No es el tag De por ejemplo Juanito No es No es ese tag ¿Vale? Es en sí El sonido que tú le des propio Porque el artista O la persona que te va a comprar la base Va a querer colaborar contigo Por el sonido propio Que tiene ese artista No por el tag Que le metas ¿Me entiendes? Y lo más importante Al fin y al cabo Es que Yo llevo haciéndolo ya Dos años Que dije yo Hasta aquí llego ya No paro de cargar cosas Porque estoy hasta los huevos Hablando mal y pronto Haz cosas que tú escucharías ¿Sabes? Porque yo muchas veces Escucho cosas que he hecho Y no me lo pondría Y digo Entonces ¿Para qué estoy haciendo música? Si luego mi música No me gusta a mí ponérmela Y desde hace dos años Es lo que hago Es hacer música Que yo después me puedo poner Y que no me diga Hostia esto No ¿Sabes? Eso yo creo que es Lo más importante Y con los años Ya vendrá solo Los artistas que quieran colaborar contigo Colaborarán contigo Porque tú estás haciendo Lo que tú quieres hacer Y no porque te parezcas a tal O seas el Segundón del productor tal Que tú estás copiando ¿Sabes? O porque tengas una cuenta Verificada en Instagram Y ya está Poco más Pues chavales Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros Dejaré su canal en la descripción Y por último Mi opinión es Que contra más Creatividad Contra más Lo que vengo diciendo En todos estos documentales Contra tu propia personalidad La lleves al extremo Haciendo bases O lo que sea Dándole tu toque Al final vas a acabar Haciendo algo serio Un producto serio Así que ya sabes Like Suscribiros Y nos vemos Chau Chau